El ángel vino por mandato de Dios para darle el mensaje a la Virgen María y ella concibió a nuestro Salvador por el milagro del Espíritu Santo. Gracias te damos Dios por permitir que tu Hijo amado llegara a la tierra para enseñarnos el camino por el que debemos transitar. Por recordar que amar a nuestro prójimo como a nosotros es uno de los mandamientos más importantes. Por morir por nosotros en la cruz, expiando nuestros pecados, para ser salvos en su nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Aquí estoy como tu fiel sierva. Te pido que hagas en mí todas las cosas que nos enseñaste en tu palabra. Porque quiero vivir mi vida como tú deseas y no como yo quiero, Padre. Permite que sea mi espíritu el que comande mi cuerpo, el que tome las decisiones y no mi carne, que es pecadora y tentada por el enemigo. De tal manera que pueda realizar todas aquellas cosas que nos dijiste en tu palabra para ser santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. 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 muerte. Amén. Y el verbo fue hecho carne y permaneció entre nosotros. Por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Porque este acto que hiciste por nosotros no tiene forma de ser llamado. Es una muestra de todo el amor que sientes por tus hijos que se encuentran en la tierra. Porque tú deseabas que todos fuéramos salvos y diste a tu único Hijo para esta misión por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Oremos. Te pedimos que ruegues por nosotros, Virgen María, ante nuestro Dios y Creador, para que podamos alcanzar todas las promesas que nos dejó nuestro Salvador. Porque esta es nuestra misión en la vida. Te pido porque todas las personas que habitan en este mundo que tú creaste, puedan conocer los milagros de nuestro Señor Jesús. puedan permanecer en el camino de la fe, el camino verdadero, para poder alcanzar todas las promesas hechas por nuestro Salvador. También te pido por mis seres queridos, Padre amado, para que todos los que no te conocen puedan encontrar el camino correcto. Logren cambiar sus vidas y permanecer en tu fe, de tal manera que todos podamos vivir una vida feliz y en santidad. Porque sé que eso es lo que deseas para nosotros. Líbranos del mal que se encuentra acechando y que no caigamos en la tentación del mal. Amén. Gracias.